Hola familia, nosotros somos el Mariachi Juvenil Primera Clase. Muchas gracias a todos por creer en nuestro trabajo y yo os lo diga. Gracias por permitirnos hacer parte de todas sus celebraciones. Gracias por cantar, bailar y reír con nosotros. Queremos agradecerle a toda nuestra familia por hacernos parte de sus celebraciones. Bueno, esperamos que hayan disfrutado de esta hermosa celebración que hicimos con muchísimo cariño para todos. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales como arroba mariachijuvenilprimeraclase. ¡Que viva la fiesta de Mariachi! Hola, hola Cristina. Hoy, 26 de octubre, estamos celebrando tu cumpleaños y saceranatos con todo el amor y cariño de parte de toda tu familia. Este es Mariachi Juvenil Primera Clase. Este es Mariachi Juvenil Primera Clase. no es a nadie si el morido que a mí te toca Ay, ay, ay que hay que cantar no pares porque cantando se alegra si el morido no los corazones ¡Bravo! 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 ¿Y Ale? ¿Dónde está? ¡Tara el hombre! ¡Para el hombre! ¡No me da a mi atras porque nos puede pa' ¡Para el hombre! ¡Hola! Ahora sí familia, todos los que estamos reunidos acompañamos con las palmas de cantar el Javier ¡Van y para Cristina! ¡Van y fornir! ¡La familia! ¡La familia! ¡Yes, la familia! ¡Va! ¡Va! ¡B acaba! ¡Gracias! 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 Ella nunca traiciona Ella nunca me miente Ella no me abandona Ella es la que sufre si yo sufro Ella es la que llora cuando lloro Ella me protege, es mi estorón, y si me equivoco ella es mi apoyo Es mi madre, la mujer más divina, Dios la hizo con toda su nobleza Es tan tierna, y mi vida ilumina, solo ella está, colmada de paciencia Es mi madre, la fuente que me inspira, tengo un gusto al cantar mis canciones Padeceré, no me alcanzaré a la vida, ella es la reina, dueña de mis ilusiones Le canto a la mujer Y quiero tanto, el que me da su amor, sin condición A mi madre querida, yo le canto, una canción recuerda Madrecita querida, eres tu amor tan inmenso, como el amor de Dios Cuando eso me recita, en el día de tu santo, las estrellas del cielo brillarán en tu olor El fruto de las aves, el sueño del viento, se miró a mi voz Para decir mi madre, que es como esa grande, como el amor de Dios Te amaré toda mi vida, todos los años, los meses, los días Todas las horas, todos los instantes, mientras pueda latir mi corazón Tendrán las flores de mi amor En primavera, en el verano, aumentará el calor Con mi pasión, en el otoño, cuando las hojas caerán Tendrá tu vida una nueva ilusión En el infierno, tendrás el fuego de mi corazón Si nos dejan, nos vamos a querer con la realidad Si nos dejan, nos vamos a vivir a uno nuevo No te lo podemos ver, de nuevo amanecer, de nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, pasemos con las nubes y se operan Y allí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, de tiempo, de la mano, corazón, como dice Que allí nos vamos Si nos dejan, de tiempo, de la mano, corazón, soledad Y si nos dejan, de tiempo, de la mano, corazón, como dice Obvio Saca la ojita Levanté el micrófono, por favor Buenas noches para todos Muchas gracias por estar todos acá con nosotros Fue una sorpresa para esta señorita La amamos mucho, los hijos, los hermanos Y aquí todos mis hermanos y mis sobrinos están por acá Oiga, les agradezco mucho por haber venido Qué detalle tan bonito para esta linda mujer La adoro, las llevo en mi corazón Es una gran esposa De verdad que no hay palabras para lo que es esa mujer Y pues, una bendecida noche Y muchos, ya hemos feliz cumpleaños Dios la bendiga, le den mucha salud Le comparte muchos años más Y no, no hay más palabras Se quedan ahí La amo mucho Estos hijos son lo mejor que ella nos ha podido dar Y que sigamos hacia adelante como vamos Que para adelante es para adelante Y para atrás es justo Feliz noche y Dios los bendiga Sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes empezar Una palabra diversa, una cosa, quizás con una cosa Sabes una cosa No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón empieza a matar, sabes una cosa Te quiero con otra hermosa y te entrego con una rosa No olvidas que me pueda quedar Gracias al cielo por haberte conocido Gracias al cielo y le cuento a las estrellas Lo bonito que sabí cuando te conocí Y el aplauso, el aplauso, qué bonito ¿Sabes una cosa? Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar, sabes la cosa Te quiero y te venero, te adoro y te deseo Cariño y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí, lo bonito que sentí Cuando te conocí, sabes, sabes una cosa Y yo te quiero y sin ti muero Si estás lejos, sabes una cosa Bueno mujeres, dame una canción que le guste Que la podemos complacer con mucho gusto Canciones de amor, adoro Adoro, qué bonito amor Me gustan mucho, me nace del corazón Me gustas mucho Me gustan mucho muchachos Quiero que lo saquen, caballero 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 Quiero que lo saquen Y lo que más te digo con las cuadritas Arriba las bolas Yo no he perdido en esperanza Saber que le hayan mal espacios Y ese día de llegar Que le hace mucho que me gusta Hacer lo que le gusta Tengo con toda seguridad Con un partido de esperanza De algún día Tú me quieres sentir Y no me querrás El día de un plato Se lo siento Y yo seré tuyo algún día Y lo tengo que lograr Pero como dice Que a veces ando a mi que yo Me voy a pedir que algo Es que es una gracia que hay Si espero más Es lo que me gustas De hace tiempo que Me gustan mucho Y me gustan mucho Me gustan mucho tú Tarde o temprano Seré tuya Y el mío tú serás Me gustan mucho Me gustan mucho tú Tarde o temprano Tarde o temprano Seré tuya Y el mío tú serás Tarde o temprano Y el que vino el amor Y el que vino el amor Y el que vino el amor Y se adora ver la estrella Por aquí Me gustan mucho Y el que vino el amor Y el que vino el amor Tarde o temprano Es que me gustaste de hace tiempo Cristina ¡Ay, todos! Cristina ¡Ay, Cristina, Cristina, Cristina! ¡Sé el nombre que yo llevo! ¡Venga, vamos a ver este es el bateo para todos ustedes. ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Un, dos, tres! ¡Marichín! ¡Primera! ¡Un, dos, tres! ¡Marichín! ¡Un, dos, tres! ¡Mir en el boca del malto! ¡Verdad, alск!! ¡Verdad, alas! ¡Verdad lig compressedurando! ¡Verdad, ala.. ¡Verdad! ¡Verdad, ala Pendlem Bien... ¡Verdad! Bueno, ahora estamos bailarines. Como dos bailarines por lo que más del espacio. ¿Vas a bailar? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.